Con propuestas que salen del imaginario popular y favorecen el intercambio entre los cultivadores del género y el público, este 2 de marzo inició en el municipio de Medialuna el Festival Provincial de Congas Música y Bailes de Comparsas Lexis Hernández Chávez in Memoriam en su séptima edición. El evento promueve los elementos y las más diversas expresiones músico-danzario que forman parte del patrimonio regional. Medialuna, sede habitual del festival, propone para los próximos tres días eventos teóricos, presentaciones zanzarias, muestras expositivas, talleres de creación artística, desfiles de congas y todo un movimiento cultural que se extenderá hasta el horario nocturno con presentaciones y ocupaciones musicales del patio e invitadas. Como algo novedoso del evento se estará presentando el sábado en la Plaza de la Cultura el proyecto La Guarandunga con el Ruiseñor de Granma. Santiago de Cuba es la provincia invitada que en esta ocasión nos trae su centenaria Conga Paso Franco, distinguida por el uso de la corneta china. Van a estar con nosotros los municipios de Niquero, Manzanillo, Pilón, Campechuela, Yara. Dentro de las actividades principales del evento tenemos coloquios, tenemos bailables con diferentes agrupaciones como La Potencia, como Carachi, Banda del Turquino, etc. Variadas son las propuestas de la presente edición del festival dedicado a Manuel Negrín, defensor del género en el municipio de Medialuna y Lexis Hernández Chame, coreógrafo y bailarín desaparecido físicamente. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.